¿Qué onda Chávez? Oigan, como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a hacer el reto de las 24 horas leyendo Específicamente la saga de Harry Potter, vamos a ver hasta qué tomo llego Estoy muy emocionado, hace más de 10 años que no leo estos libros Regresar a ellos me llena de emoción, la verdad Digo, se presta ahorita muchísimo hacerlo porque estamos en hashtag cuarentena Ya dejé todo preparado, mi comidita, todo para tardarme el menor tiempo posible en ese tipo de cosas Ya me bañé, ya me puse mi pijama de Gryffindor que cabe mencionar, la verdad es que yo siempre he sido Ravenclaw Así que déjenme en los comentarios ustedes qué casas son o cuál les gustaría ser Pero bueno, yo tengo la de Gryffindor porque pues cuando la compré no había otra Y lo único que me duele de hacer este reto en este momento de 24 horas es que estoy muy picado con la canción de Aquiles Si buscan una recomendación rápida, este está muy muy cap... Pero mi amor, no es un adiós, es un nos vemos mañana, ¿ok? Les voy a modelar un poquito mi pijama y la verdad es que sí me voy a cambiar ahorita Porque está haciendo mucho mucho calor, pero ya en la noche nos la volvamos a poner, ¿va? También me puse mis lentes de Harry Potter intelectuales Solo que se me enchocaron porque el otro día me quedé dormido encima de ellos Pero bueno, los de Harry estaban rotos, ¿no? Así que... Adelante con la pasarela Para los que me sigan en Instagram ya habrán visto que aquí donde tengo mis películas Es donde también tengo mi colección de Funkos de Game of Thrones Y la verdad es que he estado considerando iniciar la colección de Harry Potter Son muchísimos, no los voy a tener todos, pero mínimo los personajes que más me gustan Tomasito, saluda mi video, mi amor Hola, guapo ¿Qué vamos a leer hoy? ¿Qué vamos a leer hoy por 24 horas? Ay, qué guapo, gatito, hermoso, precioso, bebé Muy bien, pues ya estoy listo Ya estoy aquí en camita Aquí está mi agua para la seca Por ahí tengo mi cafecito Los libros Me voy a poner el soundtrack de la primera peli Que yo no tengo problema en leer con música Me gusta, obvio, más en silencio, pero bueno Vamos a sacar La Piedra Filosofal El primer libro A ver hasta dónde llegamos en 24 horas Son las 11.38 de la mañana Voy a poner mi alarma de mañana Música Y a comenzar No, es que primer, o sea, primera página y ya estoy fascinado Está muy cabrón Bueno, pues acaba de dar la una de la tarde Voy en el cuarto capítulo Aquí podemos ver a Hagrid Y pues estaba en el reto De repente sí tengo que hacer pausitas así de menos de un minuto Obviamente como para pausitas Pero yo digo que sí acabamos este libro hoy mismo Cabe mencionar que tuve que hacer cambio de lentes Porque los otros sí están chuecos Y me lastiman Entonces hasta que no los arregle Creo que no los voy a poder usar Muy bien, pues ya dieron las 12 de la tarde Ya llegué a la parte donde van a Daigon Alley No llevo tanto como había pensado a estas horas Pero voy bastante bien Lo estoy disfrutando mucho Me estoy acordando de muchas cosas que sentía Cuando los leía de chiquito Y justo es que los primeros capítulos La verdad es que me aburren un poco Hasta que llegue a Hagrid Siento que se empieza a poner interesante Pero bueno Voy a calentar mi comida Me voy a llevar el libro Y pues le seguiré reportando En datos irrelevantes Me voy a calentar esta sopita que me hice de estrellitas Y le voy a poner este queso delicioso Que conseguí ahumado Y con nueces y pimientos Y está buenísimo Mmm, sopita Pues ya me acabé mi sopita Ahora estoy todo brilloso Me está haciendo muchísimo calor Voy a dejar que repose un poquito El carbohidrato Y pues voy a seguir leyendo Acabo de dar las 3 de la tarde Ya me está dando hambre Después de la sopita Ahora sí me voy a comer Verduritas Y por primera vez en el día Voy a poner pausa a la lectura Voy aquí Siento que no estoy avanzando Tan rápido como creía Pero voy fascinando Me está encantando O sea, estoy Estoy rayado de felicidad Pero bueno, voy a comer Y regresamos a la lectura Pues ya estoy listo para retomar la lectura Si he de confesar que me cayó bien ahorita Pausar Despejarme Responder mensajes Checar mi celular Porque si bien Sí me gusta mucho leer Ahorita llevo todo el día leyendo Y ya me saturé un poquito Entonces esta pausa estuvo deli Ya me hice mi chaisito de postre Y pues vamos a continuar Ok, acabo de terminar el siguiente capítulo Después de comer Ya casi llego a la mitad La verdad es que estoy fascinado con el libro Pero sí estoy entendiendo por qué es un reto Porque sí está siendo un reto Nada más leer Y no poder como hacer otras cosas Que de repente digo Ah, mi Animal Crossing Ahorita que acaba de salir Animal Crossing Es que estoy feliz con el videojuego Sé que no lo voy a poder jugar hasta mañana O que de repente estoy leyendo Y me dan muchísimas ganas de ver la primer película Y luego digo Ay, en la noche la veo Pero no Porque en la noche voy a tener que seguir leyendo Y está cool Pero sí es un reto Así que ya me preparé otro cafecito Vamos a ver cuántas O sea, supongo que sí voy a dormir La neta Porque 24 horas Nada más leyendo es inhumano Así que pues vamos a continuar Acabo de llegar a Hogwarts Voy en el capítulo que se llama El sombrero seleccionador O sea que ya sabemos que va Y sobre las películas En que hay cositas que cambian Como que por ejemplo La tía Petunia En el libro es rubia Incluso Dudley En el libro es rubio Y en las películas no Son mínimos detalles Que dices Ya, es una adaptación Pero realmente como que la esencia Y el universo Siento que sí Lo adaptaron muy bien Hace años no lo leía Y estoy volado Bueno Voy a seguir leyendo Muy bien Pues me fui a servir un cerealito Porque me dio hambre Son las 6 y media de la tarde Y llevo O sea La mitad del libro Voy en la página 145 Voy a seguir leyendo Porque sí quiero acabar este Por lo menos hoy Y empezar el segundo Pero es que sí Los capítulos están larguitos Y de cierto modo Eso hace la lectura Un poquito más pesada Pero bueno Sigamos leyendo Ya casi lo acabo Ya es de noche afuera Pero lo estoy disfrutando muchísimo Amigos ¡Yay! Vamos a reportar nuestros avances ¡Ay! Bueno amigos Neta no puedo creer que llevo todo el día leyendo Acaban de dar las 11 de la noche Me quedan dos capítulos para terminar apenas el primer libro de Harry Potter O sea Si sacamos cuentas Me estoy tardando como 12 horas en leer este primer libro Si me siguiera derecha toda la noche Las 12 horas que quedan de este reto de 24 horas Pues podría terminar el segundo Porque más o menos están como del mismo grosor Pero no sé si suceda O sea Soy abuelito Me quedo dormido súper temprano Por eso me voy a preparar un café Para ver si me mantiene despierto Ah y también ya me voy a poner mi pijama de Harry Potter Que les modelé al inicio del video Amigos La verdad es que sí Como que ya se me drenó el cerebro O sea Mi única interacción en todo el día Han sido las letras Y este confesionario Estoy drenado Ahorita que me levanté a hacerme el café Me pegué con todo Se me cayó el café O sea Estoy Hashtag Torpe Pues vamos a seguir a ver que tanto aguanto Ya voy a terminar el primer libro Pero sinceramente estoy saturado Siento que necesito hacer otras cosas Aunque sea un poco de Animal Crossing No tantito No se vale Me voy a lavar la carita Me pongo todas las cremitas Y ya regresamos al cuarto A seguir Leyendo Estado mental Es la 1.18 de la mañana Y acabo de terminar apenas el primer libro de Harry Potter Ya vimos que en menos de 24 horas por lo menos Sí se puede leer este libro Siento que en cualquier momento me voy a quedar dormido Por un lado digo Ay ya Me voy a ir a dormir Pero por otro digo No sé Quiero seguir con la historia Aquí tengo la cámara de los secretos Gran experiencia Volver a leer Harry Potter Me trajo tantos recuerdos Voy a intentar por lo menos el primer capítulo Y a ver que tanto avanzo esta noche Y si me empiezo a quedar dormido Le voy a hacer caso a mi cuerpo Y me voy a dormir un ratito Y en cuanto despierte Seguiré la lectura Pensé que iba a acabar más temprano La verdad Creo que no estuvo tan mal Extraño mi Animal Crossing Amigos son las 2 de la mañana con 10 minutos Voy en el tercer capítulo Y ya se me están cerrando los ojitos Así que me voy a dormir A ver a que hora me levanto Y seguiré con mi lectura Buenas noches Buenos días amigos Son las 9.32 de la mañana Sigo en modo avión Como podrán ver No se vayan a asustar Si ven mi ojo Un poquito rojo Y es que desde ayer Lo empecé a sentir un poco mal Estaba muy rojo Hoy amanecí No del todo bien Desde la madrugada Me he estado levantando Por esta pequeña molestia Creo que trae una infección en el ojo Vaya Voy a tener que ir al doctor Pero me quedan dos horas Para completar el reto Así que pues ¿Por qué no lo completo? Y ya de ahí me voy al doctor Ay mi ojito Vean está como Rojo irritado Wow Esta luz Esta luz Es el reflejo del sol En el plato De mi quesadilla Y ya los vi diciéndome Nicolás Esto es una sincronizada No es una quesadilla Ya lo sé Pero yo toda la vida Le he querido decir Quesadilla a mi sincronizada ¿Ok? Y para los que dicen Nicolás Solo comes quesadillas Slash Sincronizadas Sí Ya lo sé Desde chiquito Solo como quesadillas ¿Ok? Me encanta Y para los que no vienen a criticar Y vienen a disfrutar conmigo Mi quesadilla Está hecha en una deliciosa Tortilla de nopal De harina También existen de maíz Pero esta vez el señor Solo tenía de harina Y no problem with that Continuemos Y de repente Se cumplieron las 24 horas Se acaban de cumplir Las 24 horas Desde que empecé Este reto Sí Sí dormí Y muy rico La verdad Obviamente durmiendo Pues se te van varias horas De el reto De 24 horas Pero pues es que es imposible Neta Todos los videos que veía De este reto Y veía que la gente Se dormía Era como de Ay que chafa Tienen que hacer el esfuerzo De mantenerse despiertos Pero es que después de estar Un día completo Leyendo Obviamente el cerebro Y la mente Se relaja tanto Que llega la noche Y entonces Les digo Yo al final Ya me estaba pegando Con todo mal Pero bueno Sabía que obviamente Hoy no iba a acabar Este libro Quizás si me hubiera quedado Despierto Toda la noche Quizás hubiera llegado Casi al final Pero no completamente Porque está un poquito Más gordo Como unas 50 páginas Más gordo Que la piedra filosofal Y ya vimos que Ese me tardé Como 12 horas En leerlo Así que este Probablemente me hubiera Tomado un poquito más Me quedé en el capítulo Cuarto Cuando llegan al callejón Diagón A Diagon Alley Harry aparece En el Nocturne Alley Hasta ahí me quedé Que delicia Harry Potter Me voy a bañar Me voy a despejar Un poquito Me voy a despegar Del libro Y regresaré A grabarles Mi reseña final De este reto Y mi ojito Ya va mejor Creo que no voy a tener Que ir al doctor Nos vemos Enseguida Bueno amigos Pues ya terminé el reto Ya me bañé Ya soy persona de nuevo Ya necesitaba un poco Despegarme De las letras Porque al final Si me gusta leer Pero yo creo que hacer Algo por 24 horas O sea el simple reto De hacer algo 24 horas Puede ser complicado Tedioso Cansado Yo acabé un poco Saturado Fascinado Con el mundo De Harry Potter Pero si un poco cansado Cansado De tanto leer La neta Pero estuvo cool Estuvo padre Retomar esta lectura Después de tantos años Sobre Harry Potter La verdad es que me acordé Mucho Que justo de chiquito Siempre me han gustado Mucho los libros Pero luego sentía Como la lectura Muy pesada Y por un momento Pensé que al hacer Este reto Ya estando un poco Más grande Teniendo como más experiencia Con la lectura Y siendo un lector Me considero Pues no lento Tampoco el más rápido Pero definitivamente No lento Y de repente regresar Y ver que la lectura Todavía se me hacía Un poco pesada Creo que ya viene el clavo Y es cuando los capítulos Son muy largos Y no tienes como una pausa Es cuando la lectura En mi parecer Se puede hacer Un poco pesada Y los capítulos De Harry Potter Son muy largos Son de 20 páginas O más por capítulo Pero bueno Así es Harry Potter No va a cambiar No lo vamos a cambiar Me encantó regresar A este mundo Me gustó mucho El primer libro De chiquito Era el que menos me gustaba Pero es que siento Que pues justo te pone Las bases del mundo Y de la historia Y de los personajes Y el conflicto Hasta aquí voy a dejar el video Si ustedes quieren Que hagamos este reto De 24 horas Con alguna otra saga O que sea un reto Como temático Hace 24 horas Leyendo clásicos O a un autor O repito A una saga Déjenmelo abajo En los comentarios Creo que estaría bueno Hacer este reto Por lo menos una vez al mes Porque si hubiera escogido Como otros temas U otros libros Quizás hubiera avanzado más Pero bueno Harry Potter sí requirió 12, 13 horas Para acabar un libro Estuvo increíble Ya estoy enroladísimo Obviamente voy a acabar el segundo Yo creo que después de la canción De Aquiles Así que pues quédense pendientes Para que les vaya contando Qué me van pareciendo Todos estos libros Me despido Suscríbanse Síganme Comenten Dejen like Y todo eso Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!